¡Hola! Estoy aquí en el corazón de mi casa. En Cocina con Amor, ¿sabes mejor? Hoy haremos lentejas. Quien quiere las come y quien no las deja. No las dejaréis porque estas lentejas están del rechupete. Los ingredientes y las cantidades las tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo. Si queréis hacer más cantidad para congelarla, lo único que tenéis que tener en cuenta, que es muy importante, es cuando la descongeléis, hervirla y quedarán espectaculares. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes preparados. ¡Vamos a hacer este guisito tan sabrosito! En una cacerola añadimos las lentejas, que las hemos lavado bajo el grifo y las tenemos escurridas. Y, a continuación, añadimos el resto de los ingredientes. Y, por último, le añadimos el agua. Estas recetas sólo llevan verduritas. Son ideales para toda la familia. Para las personas mayores, para los bebés, para los veganos, para todo el mundo. Y, para ti, para llevártela en el tape al trabajo. ¡Vamos! 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 La tapamos y cuando comience a hervir, bajamos el fuego a temperatura media. Y la tenemos cocinando unos 25 minutos Es muy importante que durante la cocción controlemos la cantidad de agua, ya que hay lentejas que absorben más cantidad y si es necesario añadiremos el líquido caliente así no cortaremos la cocción Y aquí tenéis un adelanto de mi próxima receta, tortitas de calabacín y queso con salsa de agua. ¡Gracias! Bueno, pues esto ya está de rechupete. Retiramos la verdurita, le quitamos la piel, lo trituramos todo, se lo volvemos a añadir a las lentejas y listo. Bueno, pues ya me comentaréis si os han gustado las lentejitas. Me encantará recibir vuestros comentarios. Y si os gusta mi canal, suscribirse. Y si queréis me podéis compartir, así llegaremos a más personas. ¡Muchas gracias! ¡Y listo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.